Hoy no sé lo que decir, hoy no sé cómo explicarme, hoy me acobian las noticias, así no se puede vivir. Por un lado está el calor, que te asfixia cada día, por otro lado el dolor de las noticias, que cada día, decir algo está muy claro, que se transforma en dilema, pues no sabes qué pensar, con tantísimo problema. Grecia no sabe lo que hace, ella es solo la culpable, cuando no pagas tus deudas, el agobio es inacabable, y el terrorismo no para, la vida no vale nada, matar solo por creencias y muchas más incongruencias. ¡Gracias! Si algo está muy claro, que se transforma en dilema, pues no sabes qué pensar, con tantísimo problema. Grecia no sabe lo que hace, ella es solo la culpable, cuando no paras tus deudas, el agobio es inacabable, y el terrorismo no para, la vida no vale nada, matar solo por creencias, y muchas más, incongruencias. Si algo está muy claro, que se transforma en dilema, pues no sabes qué pensar, con tantísimo problema. No sabía lo que decía, mas lo dije casi todo, solo me queda incluir, que viviré, de cualquier modo, de cualquier modo.